Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos Ciudad de México, el Servicio Sismológico Nacional informó que esta noche se registró un sismo a 157 kilómetros al sureste de Ciudad Hidalgo, Chiapas cuya magnitud preliminar fue de 5,8. Por su parte, Luis Felipe Puente, Coordinador Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, SEGOV, reportó que el sismo se registró en las costas de Guatemala y que la Unidad Estatal de Tiapas no registra afectaciones. Ciudad Hidalgo pertenece al municipio de Sutiate y se encuentra situada en la frontera con Guatemala. El Universal, LCG 17 de junio de 18 Calificar la nota, 0 Rating, Yo Expreso, reportanos por WhatsApp 662-126-2721X Resultados de la encuesta.